¡Suscríbete al canal! En la cuarta temporada de Con Banda Ancha, y bueno, pues esto lo dice todo que vamos a hablar de... ¡La Pachanga! A finales de la década de los 50's, cuando se hubo agotado el éxito de Enrique Jorrín, nació La Pachanga, una mezcla de son montuno y merengue. Son temas de letras pícaras y burlonas, y el ritmo es más fiestero y movido. Así que Eduardo Davidson creó el ritmo y el tema La Pachanga, y la grabó con la orquesta Sublime. Al momento de la Revolución Cubana, esa era la música más conocida en Cuba, al grado que Ernesto Che Guevara dijo, este socialismo es un socialismo con pachanga. El escritor y premio Nobel colombiano, mi favorito, Gabriel García Márquez, en su primera visita a La Habana dijo, ¡Cuba es una pachanga fenomenal! Más tarde la pachanga llegaría a Nueva York, a través de orquestas charangueras como la Orquesta Aragón, y fue en 1960 que, en Estados Unidos, la pachanga superó al tan exitoso ritmo llamado cha-cha-cha. Pero todo con el tiempo cambia. Hoy, si preguntamos qué es la pachanga, usted, ¿qué respondería? ¿Pachanga? Pues pachanga es una fiesta, una fiesta. Yo también respondería eso. Dicen que viene de la palabra changó, que es de origen afromexicano, y más específicamente de la región de Catemaco, y que también se hace referencia a la deidad changó, el de la religión yoruba. Entonces empezaron a formar la palabra, ¡vamos pachangó! ¡vamos pal changó! Y de ahí viene la palabra pachanga, y sin pensar en un ritmo en particular, la pachanga sí, es una fiesta. Así la conocemos en México, y principalmente en tierras veracruzanas. La pachanga es una fiesta, la pachanga es un reventón, la pachanga es pa' gozar. Y bueno, pues con esto, yo quiero decirles que hay que ponerse. ¿Ya hay que estar listos para las pachangas? ¿Eh? Con cuidado y en familia, ¿ok? ¡Letty Gray! ¡Suscríbete al canal!